Los Costeños del Pacífico Y una perica cantaba en lo alto de un tachinaste Qué bonitos son los versos que siempre me dedicaste Hay perico lengua larga, pero al chisme ya les ganaste Pica, pica, pica perica Y yo niego el compromiso porque siempre hacía de ser Sigo siendo un solterito, la cazada es mi mujer Que se agarre la perica, dale que lo vas a ver Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Y esto es para que lo oyes Mi compadrito Valentín Hernández Díaz Y su bonita familia Allá en Colotepe, Oaxaca Échale compadre Y ay perica no seas mala Dame un poco de tu amor Dime por donde te halla No te escondas por favor O levántate las nahuas mi alma A seguirte con el olor Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Oye, Taulino López Báilalo compadre Yo no soy el que hizo el daño La culpa no tengo yo La perica abrió la puerta Y este negro se metió Y ahora dicen que fue varoncito Lo que la negra parió Pica, pica, pica perica 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 Y arranca Y llegó la sabrosura El saxofón de oro de Wedi Rojas El Diablito Hoy es Felipe Reaño Esto es para ti Esto es para ti Mi hermano Allá en Guasolot Y Tlengua Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Pica, pica, pica perica Pica, pica perica Pica, pica perica Pica, pica perica Gracias. Gracias.